Bienvenidos al podcast de meditación para dormir, un podcast diferente donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar. Si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte, este es tu sitio. Piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Si te ha gustado me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte. Sube el volumen que empezamos. El día ya está hecho, las experiencias del día ya han pasado, ahora es el momento de dejarlas ir. Vamos a descansar y a relajarnos. Presta tu atención a este momento. Lo último que pensamos por la noche, duerme con nosotros. Así que vamos a tener un último pensamiento que sea positivo. Cuando nos vamos a dormir, refrescamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nos preparamos para el nuevo día. Vamos a entrar a un nivel más profundo. Si escuchas hasta el final, encontrarás una historia. Una historia te distrae de los pensamientos que te preocupan a la hora de acostarte. Los problemas del día a día y otros asuntos que generan ansiedad pueden evitar que te duermas, pero una historia lleva la mente en otra dirección. Relajado o relajada en tu cama, busca una postura cómoda. No cruces las piernas. Separa los pies y deja los brazos estirados, ligeramente separados del cuerpo, de manera que las palmas queden abiertas hacia el techo. Muy probablemente, la mente se dispersará una y otra vez. Aunque tu mente se desvíe muchas veces, permítete cultivar la compasión hacia ella, mientras la rediriges al lugar donde quieres que esté. Así que la reconduces delicadamente hacia tu respiración. Cualquier pensamiento que aparezca ahora en tu mente, simplemente lo observas, no te enganchas en él y lo dejas pasar. Porque a partir de este momento, tu atención solo está en tu respiración. Lenta, profunda y pausada. Voy a contar del 10 al 1. A medida que vayas descendiendo, te sentirás más y más relajado o relajada. Diez, nueve, te relajas más y más. Ocho, siete, la relajación es muy profunda. Estás muy calmada o calmado y muy tranquila o tranquilo. Seis, cinco, déjate llevar por las sensaciones tan profundas de relajación que estás experimentando. Cuatro, tres, la relajación es muy, muy, muy profunda. Dos, uno, la relajación es total. Respira ahora profundamente y suéltalo. Mientras respiras, haz un repaso mental de tu cuerpo. Lleva toda tu atención a la cabeza. A todos los músculos de tu frente. A los pequeños músculos alrededor de tus ojos. A tus párpados. A tus párpados. A tus párpados. A tu nariz. A tus mejillas. Y a tus labios. Relaja. Relaja toda la cara y toda tu cabeza. Relaja todos los músculos de tu cuello. Relaja. Relaja la cara y toda tu espalda. Lleva toda la atención de la parte alta de tu espalda. A tus manos. Relaja todos los músculos. y mantén tu atención únicamente en tu respiración. Ahora concéntrate en tu tórax y pon tu atención en tus brazos. Imagina el aire que respiras puro regenerándote por dentro. Tu atención solo está en tu respiración lenta, profunda y pausada. Toda tu atención está ahora en mi voz y en tu respiración. Relaja tus brazos tu pecho y abdomen. Sigue bajando, llega a tu cintura tu pelvis relaja tus piernas primero tu pierna derecha y ahora tu pierna izquierda y baja hasta tus pies. Todo tu cuerpo ahora está completamente relajado. lentamente te vas rindiendo a un sueño profundo a un sueño cada vez más y más profundo. Únicamente pon tu atención en tu respiración en tu respiración en el aquí y el ahora todo es paz todo es amor y todo es tranquilidad. respirando tranquilamente sin prisa desde este momento de calma voy a contarte el cuento para dormir. para dormir en la antigüedad vivían seis hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quien era el más sabio exponían sus saberes y luego decidían entre todos quien era el más convincente. Un día discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante no conseguían ponerse de acuerdo como ninguno de ellos había tocado nunca a uno decidieron salir al día siguiente a la busca de un ejemplar y así salir de dudas. Puestos en fila con las manos en los hombros de quien les precedía emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante llenos de alegría los seis sabios ciegos se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema el más decidido se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo las prisas le hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. El elefante exclamó es como una pared de barro secado al sol. El segundo avanzó con más precaución con las manos extendidas fue a dar con los colmillos. Sin duda la forma de este animal es como la de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego agarró la trompa y la resiguió de arriba a abajo notando su forma y movimiento. Escuchad este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la resiguió con las manos. No tuvo dudas. Es igual a una vieja cuerda exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio que era el más viejo se encaminó hacia el animal con lentitud encorvado apoyándose en un bastón. De tan doblado que estaba por la edad pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus gruesas patas. Escuchad lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfecha así su curiosidad volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. en este nuevo episodio he querido compartir contigo este bonito cuento donde nos hace reflexionar de lo importante que es escuchar y valorar las opiniones de los demás. Sus opiniones pueden ser tan válidas como las nuestras aunque sean distintas a las nuestras. espero de corazón que te haya gustado y dulces sueños. que te haya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.